Durante la última semana también ensayaron a full los comparseros del gallo. Estuvimos en uno de esos ensayos y le agradecemos porque armaron una rutina especialmente para este programa. La verdad que estamos recontentos ultimando los detalles. Estamos tan acelerados y con una energía que bueno, estamos preparando y como siempre decimos nosotros ya disfrutamos desde el primer día del ensayo. Y bueno, ultimando todos los detalles con los chicos para que realmente la gente pueda disfrutar, pueda entender y comprender todo este tema que hacemos. Y la verdad que despertar conciencia en los seres humanos de que tenemos que cuidarnos entre todos y también cuidar nuestro planeta es algo muy importante. Así que bueno, muy felices y esperando el momento que llegue el viernes. ¿Tu personaje? La mensajera de la luz. Como siempre, tu niño, tu niño entra. Sí, Juanita entra. Bueno, Baltasar este año no, pero me dijo que el año que viene quería, así que bueno, veremos. Bueno Karina, ¿cómo es lo tuyo dentro de este Zapucay 2017? Hola, este año voy a ser la bastonera de la Escuela de Zamba de La Poderosa. Seguramente un ritmo que te sienta bien, que te sentís cómoda dentro de la comparsa. Sí, así es. La verdad que piel de gallo, estar cerca de los tambores, es lo que las comparseras quieren siempre, así que este año me toca, estoy muy contenta y emocionada. Este año zambar, dejamos de lado las danzas árabes. Así es, este año a zambar, así como vos decís. Recordemos el tema de Zapucay este año. Zapucay de la nueva era. ¿Cómo es lo tuyo, Toni, en estos carnavales 2017? Bueno, yo soy el Amazonas, muchas plumas, muchos cristales, muchos tacos. Eso sí, es un adelantito. Está muy lindo, muy lindo. Es un bloque, creo que es el bloque más grande de toda la comparsa. Muchos tucanes, muchos animales en extinción. Está bueno, va a estar muy bueno. ¿Cuánto tiempo demandó la confección de tu traje y quiénes ayudaron? Porque seguramente este es el momento de decir muchas gracias. Gracias a todos. Pero primero, bueno, Nicolás Batalla es el que hizo, Henry, todo, todo, muchos, muchos. Las personas, viste que no me acuerdo los nombres de todos, pero muchos y creo que dos meses, más o menos. Al no haber show, todas las energías puestas en el corso. Siempre, siempre. Aparte, viste que nosotros somos como que hacemos show. Vos lo sabés que siempre hacemos show ahí y show allá. Pero está bueno, hacemos de todo, vamos a hacer muchísimo más de lo que hacíamos. ¿Cómo ves a Zapucai 2017? Ganadora, muy linda, muy, muy linda. Es como un, tiene mucho, una gama de todo. Tiene un poquito de todo, pero está muy buena. La nueva era se viene con todo. Después de ver dos años a Zapucai de afuera, ¿cómo es volver a las raíces? Bueno, gracias Rosana por la entrevista, Willy, como siempre. La verdad que contentísima volver a Zapucai. Mucha gente nueva, mucha gente también vieja, conocida, feliz de encontrarlos a todos ellos. Y sobre todo ver esta comparsa que sigue creciendo todos los años y con muchas expectativas, sobre todo. ¿Tu personaje este año? La nueva era ecológica soy yo. Nosotros abrimos el último bloque de la comparsa. Van a ver mucho verde, van a ver los esteros de Liberá, van a ver los cazadores también. De toda nuestra fauna y flora preciosa, toda la fauna y flora preciosa que tiene corriente, sobre todo, lo van a ver acá en Zapucai. El mensaje de Zapucai este año, cuidar el planeta. Cuidar el planeta, ver también cómo fuimos pasando de generación en generación, la era de la conciencia, la era dorada, la era de los hippies. Queremos mostrar un poco nuestra historia y cerrar con el cierre del cuidado del planeta. Te acompaña tu hermana, tu hermano, ¿quiénes integran este año Zapucai? Florencia va a estar y, si Dios quiere, papá también, como les estaba contando hoy fuera de cámara, que estuvo con unos problemitas de salud. Papá y mamá van a estar, por supuesto, acompañándonos, como siempre, llevando la agüita al lado. Viste que somos familiares nosotros, así que vamos a ir toda la familia seguramente, si Dios quiere. Bueno, chicas, simplemente que se presenten y que me cuenten su personaje dentro de Zapucai 2017. Bueno, yo soy Lucía Sánchez, voy en un dúo y representamos la psicodelia. ¿Cómo ves a tu comparsa este año? ¿Cómo son estos días de ensayo, esta última semana tan especial? Bien, la veo con todas las ganas, dando todo y esperemos que nos vaya bien este año. ¿Por qué ir a ver a Zapucai este año en los cursos? Para quedar deslumbrados y divertirse mucho. ¿En tu caso te presentas? Yo soy Nayara Yamuz, represento a un astronauta, voy en la segunda carroza, somos tres astronautas que va con el primer astronauta que cruzó la luna y eso. ¿Qué le parece este tema de este año de Zapucai, este cuidado del planeta, la ecología? Y la verdad que está muy bueno, vamos a tener varias sorpresas, las coreografías están muy lindas, creo que se van a pegar igual que la música. Le decimos muchas gracias, ¿a quién por tu traje? A mi tía y a mi mamá. ¿Y en tu caso quién bordó? A mi mamá y mi familia en general. Chicas, éxito. Gracias.